Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a esta comunidad. En el día de hoy te voy a platicar sobre todos los detalles de la telenovela perdona nuestros pecados, así que sin más ni menos que agregar iniciamos con todos los detalles. En esta telenovela vemos preparaciones para algo que se aproxima en la vida de la familia de Armando. Estela le propondrá a su hermana que por favor la ayude para poder divorciarse lo más rápido posible. Estela se prepara con todos los papeles que necesitará para de esta manera llevar a cabo el divorcio con su esposo Armando. Estela se prepara para dar el siguiente paso. Veremos cómo Ángela se está ilusionando cada vez más de la cuenta con Armando, pensando que Armando la tendrá como la gran señora. Al parecer que Ángela se huele que la cosa se viene súper mal con Estela y Armando y que este es su momento indicado. Andrés enfrentará a Aurora delante de Carlos. Carlos y Andrés ahora mismo son cuñados, ya que Aurora es hermana de Andrés. Andrés comenzará a hablar con Aurora y Aurora se ve muy arrepentida. Él se encontrará respuestas en su corazón sobre la muerte de la niña Eva. Eva nació y tristemente fue arrancada de los brazos de sus padres. Así como les estuve platicando, Estela prepara todo para su divorcio, ya que no lo aguanta más Armando. Armando le ha robado mucho dinero y ya es bastante lo que él le ha hecho a ella y lo que ha tenido que soportar. Armando se aterra al imaginarse que Estela lo quiere dejar. Estela es la mujer del dinero. Andrés durante mucho tiempo no sube administrarlo para quedarse con una parte. También hay que recordar que el padre Reinaldo guarda un voto de silencio porque él es padre, pero ahora en esta ocasión su corazón se derrumba al ver a una madre llorar a una niña que no está muerta. Mientras tanto todo va avanzando. Carlos va a pelear con Aurora y le va a reclamar y decirle que ella es una mala persona y una mala madre. Aurora le dice que con el tiempo él se va a enterar de todo lo que pasó. ¿Crees tú verdaderamente que Aurora le diga la verdad a Carlos por qué razón lo terminó denunciando? ¿Por chantaje y manipulación de su propia madre? Recordando que la madre de Aurora hizo todo esto para que ella no se viera afectada.